Báilame, como lo hiciste anoche, hey, hey Báilame, como lo hiciste anoche, hey Porque ya me levanta, bata, 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 boom, boom Me arrebata, yo no sé lo que me pasa con tu vida Yo no sé lo que me pasa con tu vida Yo no sé lo que me pasa con tu vida Yo no sé lo que me pasa con tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!